Esto iba a pasar, Flor. Esto en algún momento iba a pasar. Escándalo, discusión y llanto. Hoy, mientras se maquillaban y se peinaban los participantes, Nenu llorando, Salwe discutiendo, Brian dando su opinión al respecto, Yello también echando más leña al fuego. Escándalo. Creo yo que es el mayor escándalo del certamen desde que comenzó. Y estoy convencido de poder decirlo así, porque se vio por fuera de las cámaras, lejos de las cámaras y con la presencia de intrusos como único medio. Preparate, Flor, porque lo que tenemos para mostrarte es de alto impacto. Dale, lo vemos. Vamos a ver qué pasa acá en Camarines y el Estuario, que estaba Nenu recién llorando. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Permiso, voy a interrumpir un segundito. Flor, ¿cómo estás? Acá estoy. ¿Qué pasó que estuviste llorando hace un ratito? No, me puse a llorar porque estaban todos complotando en frente mío de que nos querían sacar y vinieron a hacerme chistes, los vamos a sacar y vino Pachano y le pidieron que no nos salve. Le pidieron especialmente a Pachano que no nos salve. ¿Quiénes formaron parte de este complot contra ustedes? No, estaba Yoyito, Lourdes, Pradegan, los que siempre nos votan igual. Está perfecto que lo hagan, pero nadie se dio cuenta que hay una persona acá que también está en juego de su trabajo. ¿Es injusto para vos? Porque lo votan en realidad a él, no a vos. Todos tienen la mejor con vos. Está bien porque, o sea, él es el famoso, yo soy su partener, pero me parece que tiene que ser algo para la cámara, para el juego, para el show en sí y fuera de eso ya está, tipo, en camarín de maquillaje. No sé si está bueno venir a decirme cosas. ¿Cómo, Brian? ¿Cómo estás? Ella es la principal, no es la partener. Ya te lo dije, vos sos la principal y no es con vos. ¿Qué es culpa de Martín esto? No, no sé. Decilo, decilo, decilo. Si lo tenés que decir, si es culpa de él. ¿Sentís que esto pasa por la estrategia que usó él? Y puede ser, pero bueno, él está jugando, yo estoy trabajando, esa es la diferencia. Martín, acá estamos. Martín, ¿cómo estás? Llego. Bien. Acá estamos nosotros. Está triste, está llorando por el tema de que, bueno, aquí estaban hablando los chicos de que los van a votar a ustedes. Sí, pero no, votar no es eso, no pasa nada, esto es un juego. Yo también voto todo el tiempo. El tema son las formas en las que nos manejamos. ¿Quién es indicado para hablar de forma? Yo hablo más tranquilo. No es que hablas más tranquilo. Te estoy diciendo que vos estás hablando de la forma y vos sos menos indicado para hablar de forma. O sea, acá alguien entró y le dijo a Neno que la vas acá, le vas a dejar sin trabajo, fue él, yo no fui. No, pero siempre se lo digo jodiendo a ella. O sea, si estás llorando por eso, totalmente desacuerdo. Porque encima se lo digo siempre jodiendo, el otro día hablé afuera. Y le dije, no es contra vos. O sea, me encanta lo que haces y voy a votar a él por lo que hizo. Me colapsé hoy porque escuché hasta que Yello le dijo a Pachano que no nos salve. Y nada, es mi trabajo, entonces es inevitable. No, no nos salve. Pero veas si Pachano se va a dejar llevar por lo que diga, Yello. Perdón, Yello, porque lo tengo a Yello. Esto es como... Le dije a Pachano yo. ¿Vos le dijiste a Pachano? No, 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 le dije así. Le dije, Pachano, ¿lo vas a salvar por tercera vez consecutiva? Y reitero, pará, y reitero por las dudas. Nenu es una excelente participante, se ganó todo sola, se merece estar en el certamen y ni en pedo tenemos nada contra ella. Si se llega a poner mal por algo, soy el primero en mirarle a los ojos y pedirle disculpas y decirle que no lo tome personal porque ella es divina y se merece estar acá. Pero esto es un equipo. Y si tú un compañero no hace los goles, no ganás. Y el compañero viene haciendo todos los goles en contra. Me votaron cuatro veces siempre con lo mismo y ya está. Si no, no sabés jugar, no tenés otra estrategia o te ensañás con lo mismo, ya es un tema tuyo. A mí no me molesta, o sea... Van cuatro galas seguidas. O sea, si me votan ahora y lo mismo que hace cuatro galas. No tiene código, pero tiene cabeza. Eso me encantaría volver a pensar como vos en la estrategia. Pero nosotros no somos así. No la tenemos tan clara. Entonces votamos depende de cómo nos llevamos acá. Lindo clima. Lindo clima para volar, hermoso. Es hincha de raza. No tiene código, pero tiene cabeza. Le dijo Brian a Martín. Igual yo coincido con Yeyo. Acá somos un equipo y tenemos que hacer los goles. Hacen los goles en contra. ¿Qué le dijo que somos uno de acá y meten gol? Que son un equipo y que si el otro mete los goles en contra, que se jodan. Claro. Creo que es polémica en el fútbol o el bailando. No sé, pero me gusta. No, no. La ves mala a Nenu llorando. No les importa. Digo, a Brian me sorprende esta actitud. Como que bueno, no, ponete bien. Es como a matar a Martín. Es que lo odian tanto a Martín que no pueden ver otra cosa. Pero debe ser que se está protagonizando mucho Martín. ¿Están juntos Martín y Nenu? Me molesta. Pregunto. Me vino esta duda. A su manera. Mirá, yo consulté lo mismo, Guido. ¿Cómo es a su manera? A mi manera. Me salió el alma. Me salió el alma. ¿A mi manera? No sé. No, yo pregunté. No, no. Yo pregunté eso hoy porque después de ver la escena... Vos sabés algo, Gonza, no me mientas. No, me dijeron, la gente que trabaja acá me dijeron, sí, están juntos a su manera. Consideran que tal vez es una relación que comenzó, como contó el stream, y hay que ver qué pasa cuando finalice el certamen. Sí, eso te digo. Esperé el primero de febrero. Como que vienen intentando surfear la hora. Esperé el primero de febrero. Viendo qué pasa. Esperé el primero de febrero. Ella está padeciendo mucho, que a ella está padeciendo mucho la estrategia de Martín. De hecho, en la nota ella no lo quería decir. No lo está pasando bien. Y Brian le dice, decilo, decilo, decilo qué pensás. Los participantes dicen que cuando no está Martín ella a veces suele abrirse un poco más y decir, sí, bueno, Martín, por la estrategia intentó equivar las balas. No, es que lo que dice, decilo. No, es que lo que dice, decilo. Estoy esperando que Gonza termine de hablar. No, pero me cuentan eso. Me cuentan que ella está padeciendo Martín. A mí no me respetan. Que lo está padeciendo Martín, que no tiene que ver con una cuestión del juego, sino con una cuestión de todo lo que dicen sus compañeros, que no está muy de acuerdo con lo que hace Martín, que ayer se sensibilizó con el móvil.